Tira por la vida, derrante moedio, estoy buenos aires, han creado un país, cubierto de más banderas de apremio, de poco despreste, de cargolinas, contemplo la nieve que cae, blandamente, desde que me cae, que va, que va, las luces con risas, como todos los murientes, parecen pupilas de extrañibilidad. Tira por la vida, derrante moedio, estoy buenos aires, el lindo que ya está, ya contan diez años, que debes desarmar, aquí en este mar, rincón de su libertad, yo siento que el recuerdo me traba su puñal. ¿Cómo haber cambiado tu calle corriente, tu pancha esperanza, tu vista, alguien que apunta que estás no le sientes, ni un juego de calles se da, ni hablar? No saberás de nada, que tengo de verte, aquí estoy parado, sin plata y sin fe, quién sabe la noche, que encuentre la muerte, y adiós buenos aires, no te vuelvo a ver. Me gana buenos aires, qué lindo que ha de estar, su alma para diez años, que debes desarmar, aquí en este mar, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me traba su puñal. Gracias, buenas tardes, buenas tardes.